Durante los últimos meses, los movimientos de la cotización de Mediasat España, Antigua Telecinco, están siendo muy erráticos y volátiles. Lo único interesante en más corto plazo es que podemos ver cómo las correcciones de la sesión de ayer volvieron a encontrar soporte en la base del movimiento lateral bajista de los últimos meses, por definición, zona de soporte. De hecho, en la medida en que no se confirme la perforación del soporte que presenta los mínimos anuales, en los 8,043 euros, no descartaremos que desde aquí, poco a poco, el título intente reestructurarse de nuevo al alza en busca de la parte superior del movimiento, ahora en el entorno de los 8,95 euros.